Y bienvenidos, vamos a hacer la actividad de inglés que dice Activity 5 Math ¿Qué nos dice? Mira, matemáticas Pero antes de empezar, no te olvides de ver el canal Davytuber que ya subimos más videos Ahí tenemos la Fundación Profe David con muchas actividades Vamos a ver, ¿qué dice aquí? Listen to your teacher and circle the numbers you heard ¿Qué significa? Mira, dice, escucha a tu profesor Y encierra en un círculo los números que tú escuchas, ¿ya? Entonces, los números que tú vas a escuchar dependen del profesor Pero aquí es importante que sepas cómo se pronuncia cada uno, mira Si tu profesor te dice, encierre el número 9 El número 9 es el número 9 Si tu profesor te dice que encierres el número 15 Es el número 15, ¿ya? Entonces, te voy a ayudar con la traducción o con la pronunciación de cada número, ¿ya? Este se pronuncia 20 o 20 Las dos pronunciaciones son correctas, ¿sí? 20 o 20 Este es 13 Este es 35 Este es 15 Este es 50 Este es 5 Este es 10 Este es 21 Este es 55 Este es 34 Este es 14 Este es 11 nine seven forty thirty nine y nineteen y ahí está la pronunciación de los números, así que te va a dictar tu profe y tú ya tienes que saber retrocede el video y escucha muchas veces para que se te grabe, ¿ya? ahora vamos a ver la siguiente, dice word on the addition a ver, voy a subrayable, work on the addition and subtraction then listen and check your answer ¿qué dice? mira trabaja trabaja en la suma y la resta y luego escucha y ponle un visto tus respuestas, ¿ya? o compara tus respuestas, ¿qué vas a escuchar? pues mira a tu maestro, si vas a escucharle aquí, bueno aquí nos dice que escuchemos a tu maestro las respuestas, a ver si es que se ha hecho bien, si ya sabes sumar trata de hacerlo solo, pon pause y luego compara con lo que te voy a indicar, aquí te debe dar de ley, tienes que ser solo, por favor tienes que saber por qué, aquí treinta y ocho más sesenta y dos te da cien, ¿ya? te voy a ayudar una, ¿ya? voy a poner treinta y ocho más sesenta y dos, pero tú ya sabes sumar ocho más dos es diez, pongo el cero y llevo uno el uno le pongamos arriba uno más tres es cuatro y cuatro más seis es diez, ¿cuánto ha sido? cien, y este numerito le ponemos en la respuesta, ¿sí? luego ya decimos en inglés estos números, ¿ya? entonces, pero trata de sumar cada uno, veintisiete más setenta y uno te debe dar noventa y ocho diecinueve más cuarenta y uno te debe dar sesenta trata de sumar tú aparte, por favor para que compruebes veintinueve menos catorce te debe dar quince treinta y uno menos once te debe dar veinte y ochenta menos cuarenta y nueve te debe dar treinta y uno, ¿ya? luego de que ya tengas las sumas y restas porque es muy importante que tú hagas solo para que aprendas por ejemplo, te voy a ayudar una resta, te voy a ayudar esta que algunos saben confundirse ya ochenta menos cuarenta y nueve ¿cómo se hace? mire, el cero menos de nueve no puedo hacer nada entonces le pido prestado al de acá este ocho se convierte en siete y aquí le pido prestado uno y se hace diez, mira y ahora sí puedo restar diez menos nueve se hace uno y siete menos cuatro se hace tres, mira y por eso me da treinta y uno ¿sí? entonces ahí te ayudé para que compruebes y sepas cómo sumar ¿ya? ¿y cómo se dicen los números en inglés? facilísimo vamos a aprender los números en inglés aquí mira este es treinta y uno este es sixty-two one hundred twenty-seven seventy-one ninety-eight nineteen forty-one sixty fifteen twenty thirty-one ¿ya? me faltaron estos números twenty-nine fourteen twenty-one eleven eighty forty-nine ¿ya? así puedes ir repasando todos los números también te voy a dejar una imagen con todos los números para que vayas practicando y veas también cómo se escribe y cómo se pronuncia eso es todo espero te haya gustado nos vemos en la siguiente semana y no te olvides de ver el video completo de todas las asignaturas que también está en lista de reproducciones en profe david lista de reproducciones ahí está todo no te olvides de comentar y darle like chau chau